¿A quién quieres más, al papa o a la mamá? Al papa Pero mira la cámara Al papa Ander, ¿a quién quieres más, al papa o a la mamá? Al papa ¿Al papa qué? Que quema ¿A quién quieres más, Ariadna, al papa o a la mamá? Alessó ¿Al papa o a la mamá? Igual Igual Y más, papá ¿A quién quieres más? Al papa ¿Por qué llorar? No tengo lágrimas Es que me acostumbre a vivir sin ti Y si llorara pudiera descubrir una pena en el pecho que no es para mí Y como no sé llorar es que prefiero llorar Es muy cierto mi vida que sueño con tu voz La lágrima triste que ha vestido de una flor El destino así lo quiso, el destino así lo quiso y lo tengo que aceptar Y como llorar no puedo, prefiero bailar ¡Quiero bailar! No tengo lágrimas, no tengo lágrimas, es que me acostumbre a vivir sin ti Y si llorara pudiera descubrir lo que tengo en el pecho que no es para mí Y como no sé llorar es que prefiero llorar es que prefiero llorar Quiero llorar no puedo, prefiero bailar A vivir sin ti Y si llorar no puedo, prefiero bailar 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 La, 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 la... La, 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 la...